¡Qué brisita! Sí, es muy buena. Sí, sí, pero más. Háme todas las preguntas que quieras. ¿Y ahora estás en la sala de grabar a dudas? ¡Sí! ¡Sí! Tiene que tener poco de paso para la aprobación. Ahora, quiero que hay un fallo de esta forma. Aquí hay un parido de 14, 14 y 15. No hay recién parido. Para que yo le gustó. Parece un ratoncito. ¡Agárralo, doctora! ¡Agárralo, doctora! ¡Agárralo! ¡Qué cosita! ¡Ja, ja, ja, ja! Es la cría que aquí hay unos fajados. Usted ve aquí como está esa granja. Con la caballada y comenzamos. Sí. ¡Agárralo, ven, vas aquí! ¿Ven? ¡No está de falla así! Y ya creo que... Ya no hay nada. ¡No tengo los hijos! ¡No hay que ir para nadie! ¡Arma! ¡Arma a ser ya de las mujeres! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! 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 Mira, mira, Román, aprendí. Aprendí a tomar, hasta allá tranquilita. Esta es una hembra. Tú tienes que tener como ocho libros, ocho libros y media. Estamos en el área de apareamiento. De apareamiento. De apareamiento. Es decir, que aquí es que le ponen el conejo, le ponen su macho. Y aquí están todas separadas, como ustedes pueden observar. Mire qué hermosura. Más de ocho libros. Hay algo que se dijo detrás de cámara, que yo lo voy a hacer público. Sí. Estoy seguro que hay mucha gente que no come conejos, pero van a empezar a comer esta carne, que es la más saludable. Sí. Indiscutiblemente. Como ya al inicio de este reportaje, Matías le había informado que el conejo no tiene desperdicio, porque hasta la orina es utilizado como un fijador de perfume. Hasta la orina. Es decir, que usted sabe que el estiércol es un abono orgánico, la orina es fijador de perfume, la piel ya usted sabe que se utiliza. Pero me dijeron que si usted, ellos procesaron más de 700 conejos ya. Ahora sí. Sí, recientemente procesaron más de 700 conejos. Lo estaban enviando sin cabeza. Y lo llamaron para atrás, le dijeron que lo manden completo. Porque la cabeza, me informaron acá, que la cabeza, guisado, como usted quiera consumirla, comerla, es como si fuera un viagra natural. Así que... Y dura más de dos meses en el cuerpo actuando. ¿Cómo? Claro. Si usted hace una sopa de cabeza o la guisa de cabeza con lejos, usted tiene energía suficiente. La reacción es exactamente. Natural, totalmente natural. Bueno, pues lo vamos a... Mira qué hermosura. Agarra, chicos. Mira, vamos a colocar esta aquí. La vamos a promover ahora. Así. Mira, veamos. La vamos a promover ahora con mucho más razón para ver si salvamos unos cuantos matrimonios. Hazle así. Hazle así ahí. Hazle así ahí. Hazle así ahí. Esa está preñado. Esa está preñado. Hazle así sin miedo ahí. Tú lo hagas sentir la bolita que sienta. Esa es la forma de palpar el conejo. Incluso se sabe cuántos conejos tiene. Porque cuando usted lo puede palpar, así usted puede ver que son como bolitas de limoncillo. Puede sentir como bolitas de limoncillo. Wow. Y... No, pero ya lo sabe. Mírala ahí. Mírala ahí. Ya aprendí a agarrarla, ¿eh? Sí. Bueno. A consumir con... Carajo. Sí, pero como usted puede ver, el conejo es muy agresivo sexualmente. Está muy fuerte ahora. La hora está muy caliente, por eso el apareo no es muy... Pero como usted puede ver, el conejo es muy precoz, muy rápido. Está muy fuerte. Déjalo, déjalo. 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 Aunque se crea lo que hizo. Está muy caliente. Nadie lo sabe que lo está haciendo, ¿no? Exactamente Es muy importante que el conejo cuando la cubre se echa hacia atrás Cuando termina Cuando termina Cuando la cubre Esa es hembra Esa es Es una área de macho Esta es hembra, hembra, macho ¿Por qué los machos no lo ponen del lado rino? Pues macho y hembra aquí, macho aquí y hembra ahí Porque eso acelera el proceso de calentamiento Mira que coneja es ...que duerme y que están tranquilos Todo tiene su hora para parearlo Tiene su hora donde consume Esa coneja tiene que tener, pues regala De 7 a 8 libras, o 7 libras y media Ya se puede regalar eso Eso es muy bueno Es coneja a las 9 de la mañana ... ... ... Ok Bien, vamos a dejar Un corte, o como dijo la dama Un espacio a la imaginación Ya prácticamente Ustedes observaron Ampliamente parte de este proceso De la crianza de conejos Matías, vamos al área donde se procesa De sacrificio Del matadero Exacto, al matadero Y es bueno que ustedes sepan Que este equipo que ustedes observan acá No vinieron empíricamente Luego de varios meses de cursos, talleres De concientización De ellos saber el más mínimo proceso Desde las 6 de la mañana A qué hora se pueden aparear los conejos A qué hora pueden recibir visitas Qué tiempo de descanso tienen ellos La hora que duermen La hora que ellos pues Se procrean Se procrean Todo eso ellos tienen El más pleno conocimiento del brinzo Así que nosotros ya tenemos También amplio conocimiento de esto Con esta visita Esperamos que ustedes hayan aprendido Y lo más importante Que sepan que vamos para el área Ya de sacrificio Porque usted En los próximos días Estará consumiendo carne De la mejor Procesado, o sea Criado aquí En esta ciudad de Mau Específicamente En la comunidad de Laguneta Laguneta Perteneciente a la provincia del Verde En el municipio de Mau Vamos al área de sacrificio